Y como le contaba, Aurelio me regaló unas flores Ay, amiga Ay, este estúpido, ¿por qué le regaló flores a esta? Me alegra mucho por ti Muchas gracias, amiga Yo le cuento todo porque usted es mi mejor amiga Sí, claro, amigas por siempre ¿Valentina siempre me va a prestar el cuaderno? Ay, no, a mí esa estúpida me cae mal Si usted le presta el cuaderno, la pierde conmigo Eres una mala peligrosa Ay, no, Juliana Es que yo necesito el cuaderno Tómele foto mejor ¿Está bien? Hola, mi amor ¿Y cómo me le fue en el colegio? Bien, mami, gracias a Dios Hola, doña Sandra Hola, doña Sandrita Me alegra mucho de verla Está muy linda Gracias ¿Por qué no me lo presta mejor? Es que no puedo Lo necesito Voy a presentarte a esa Hasta luego Chao, doña Sandrita Chao Mire, Valentina Esa china no me cayó bien Se nota que es doble cara Ay, mami No fastigue, que ella es mi mejor amiga Amigo Amigo, el ratón del queso Amigo no hay en esta vida Ay, no, mami Ay, no, Valentina Uy, no, si Diosa Mamá de Valentina Es más tacaña Ni un vaso con agua No dio Y si viaja a casa Uy, no, qué pobreza Uy, venga, venga Aurelio ¿Para dónde va tan lindo? Hola Yo voy para donde Valentina Venga, venga, venga Valentina no está Pero estoy yo Papacito No pasa nada Yo la espero Este estúpido ¿Por qué me rechazas? Si yo soy más linda Toda flacuchenta Yo quiero estar contigo Ay, tan lindo Con mucho gusto Su mejor amiga me dijo Que usted no estaba ¿Ella le dijo eso? Tan raro Ay, mira, amiga La blusa que me compró mi mamá Es tan linda, ¿cierto? Ay, tan linda Pero ese color está como feo, ¿no? Pero bueno Esa mujer fue mi amiga Hola, amiga Imagínese que Aurelio Me escribía anoche ¿Cómo así? ¿Aurelio le escribió? Sí, amiga Él me escribió Le dio Me encantan las fotos Ay, es que es más lindo Bueno Ve Es que usted compró La misma blusa Que yo tenía ayer No era que no le había gustado Ay, sí Es que mi papá me la compró Y me tocó ponérmela Pero a mí no me gustó Chao, amiga Nos vemos Chao, amiga Valentina Yo le dije Que esa ching Es una envidiosa Porque compró La misma blusa Que tenía usted ayer ¿Será? No, mami Eso es pura casualidad ¿Qué es la vena? Tras de fea Vaniosa Uf, pero ¿sabe quién Está bien buena? ¿Quién, quién? Valentina La hija de la vecina Uy, esa Valentina Se ha puesto tan linda Es que no me miren estúpidos Yo estoy más linda Que Valentina Ay, Aurelio Aurelio Ay, sí Voy para donde Valentina Ay, es que usted no sabía Que Valentina ya tiene novio Yo le dije Que esa chingada No le concedió Ella me dijo Que usted es muy feo Y que le gustan Los hombres con plata Pero no pasa nada Yo lo quiero así Como tú eres Ay, amiga Lo único que quiero falso en mi vida Son mis uñas y mis pestañas Hipócrita Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere